Hola, ¿cómo están? El otoño es una de las estaciones que más me gustan a mí. Voy a compartirles los colores en esta estación y algunas recomendaciones. Espero les guste. El otoño es una de las cuatro estaciones del año y ocurre como una transición entre el verano y el invierno. En el hemisferio norte empieza a finales de septiembre y termina a finales de diciembre. O también podríamos decir entre el equinoccio otoñal y el solsticio de invierno. El equinoccio de otoño se caracteriza porque tiene la misma cantidad de horas de luz día y de oscuridad. ¡Ay Dios! Porque el sol está alineado con el centro de la tierra. De ahí en adelante los días son más cortos que las noches. Las hojas rojas y púrpuras se deben a la presencia de azúcares provenientes de la savia. ¡He ahí el color tan bonito que tiene! El otoño avanza a velocidad de crucero y la proximidad del invierno se hace sentir cada vez más, sobre todo por el aumento de frío. Es decir, el día se acorta y el ambiente es menos propicio para estar fuera de casa, por lo que pasamos más horas encerrados y esto afecta nuestra salud y el estado de ánimo. Que hay que contrarrestar adecuadamente. Por lo tanto, debemos tomar medidas, como por ejemplo, abrigarse adecuadamente. No quiere decir abrigarse mucho, no es aconsejable. Pasar de ambientes muy cálidos a otros excesivamente fríos de una sola vez. Beber mucha agua, porque pasamos mucho tiempo encerrados y con calefacción. Este calor nos reseca mucho y nos hace estar menos hidratados. Usar cremas hidratantes, por el efecto de la calefacción la piel se reseca mucho. Tomar caldos y sopas calientes, para que el vapor alcance las mucosas y las humedezca eficazmente. Hay que recordar que unas mucosas en buen estado son una defensa contra gripas y resfriados. También hay que hacer ejercicio físico para tener más ánimo. Aquí, bueno, soportando un poquito el frío, pero ustedes ven parte de lo que es el otoño. Ya dentro de poco nos llega el invierno, ya estamos bajando más de temperatura, llega la nieve. Bueno, ¿qué más le podemos pedir? Hay que conocer de todo en la vida. Y si quieren conocer la nieve, pues por este medio, porque hay mucha gente que no puede viajar. Les recomiendo mi video de la primera nevada. Ahí les mostramos todo lo que es la nieve. Y lo que puede pasar en esos días. Aquí ustedes van a escuchar el sonido característico cuando uno pisa las hojas que se caen en otoño. Es una sensación muy, muy, muy chévere. Ahí los dejo para que lo escuchen. Durante esta estación, las hojas de los árboles se debilitan por la disminución de la clorofila. Hasta que ya amarillas o marrones se caen y cubren el pie de los árboles para convertirse en la energía que consumirán las raíces para mantenerse durante los meses de invierno. Que por este lado son, yo diría que cuatro meses, que nos toca soportar este invierno. Pero bueno, seguimos adelante. En esta estación, lo mejor que uno siente es la tranquilidad, la paz. Es un camino que recorremos que nos hace ser mucho más amables, estar más tranquilos, vivir el día a día. Y qué más que llegar al sitio donde usted vive con estos colores tan magníficos. Con esta vía en la cual nos invita a seguir hacia adelante. Es sencillamente hermoso. Los colores del otoño, como ustedes lo pueden ver, son fascinantes. Ese amarillo, ese color ocre, también nos dan colores amarillos, nos dan unos colores fucsia. Pero todo nos invita a la calma, a seguir adelante, a estar bien con nosotros mismos y con los demás. Por eso es que el otoño es la mejor estación, si aún creo yo. Que todos deberíamos conocerla y mirarla. Para estar en paz con uno mismo. No sé, díganme ustedes qué opinión tienen. Si el camino adelante es muy bonito, en la parte posterior, observen ustedes. Vemos en todo su esplendor los colores otoñales. No me canso de caminar en esta época por estos sitios. Con esa alfombra de hojas, hace sentir muy bien. Los colores, a uno lo hacen renacer nuevamente. Es espectacular. Miren ese árbol de color amarillo. Díganme si no es bellísimo. Es muy hermoso. Aquí un pequeño poema, digámoslo así, que me nació del alma en hacerlo. Llega el otoño, una estación muy bella, con sus magníficos colores y sus caminos llenos de hojas que hacen ese ruido al pisarlas. Esos atardeceres con vientos frescos que nos llenan el alma. Los días son más cortos y las noches más largas. Llega el otoño con su manto de bellos colores, que es un encantamiento de oro. Ahora los dejo para que disfruten estos colores. Llega el otoño con su manto de hojas. Llega el otoño con su manto de hojas. Me gusta vivir el otoño porque los colores son muy vivos, son muy bonitos. Un poquito de frío, pero no importa. Lo mejor es conocer. Se despide de ustedes el abuelo youtuber, el abuelo otoñal. Y nos veremos en el próximo video. Chao.